hola chicos cómo están espero que anden muy bien este pues he vuelto y vuelto y vuelto he vuelto aquí a méxico habíamos salido de viaje y dejamos el credero encargado chicos bueno pues dejamos bastantes animales cuando nos fuimos hace tres meses y regresamos y qué creen encontramos el credero hecho un desmadre las aves pues en muy mal estado vemos a la persona que le encargamos este pedo pues sí nos defraudó bastante en cuanto a la responsabilidad del creadero yo cuando me fui mi idea inicial era vender todo para no dejar ningún animal y ya de regreso pues volver a invertir pero pues resulta que nos convenció un amiguito de que cuidáramos que iba a cuidar el creadero y que no sé qué y bueno regreso y sopas no es un desmadre chicos tenemos menos del 30 por ciento de las aves aún en vida y las que están en vida pues están bien de salud por así decirlo nada grave algunas cuestiones de hongos en las patas hay un poquito de gripa nada del otro mundo nada grave con los que estamos ahorita pero llega la novedad de que pues nos reporta muchas bajas según él este iba anotando cuántos animales se morían cuántos se ve que se quedaban o daban pollitos y bueno a estas fechas no tenemos ningún nacimiento desde que nos fuimos hasta ahorita no hay ningún polio ni un pollito joven ni un pollito recién nacido nada no brotó nada este pues si nos decepcionamos un poco de la persona también nos llegamos y les estuvo dando no sé si la baja después de reproducción fue por el hecho de que les estuvo dando mucho más quebrado yo le dejé dinero dejé dinero y dejé alimentos agultos de alimento de casta brava y pues no encontramos los estamos llenos de puro maíz quebrado no sabemos si esta persona vendió cambio el alimento no sabemos me han informado también que hubo gente que vino mis vecinos me dicen es que hubo gente que entraba y se llevaba animales y bueno no sabemos si los vendió o qué pero espérense tantito ahorita comenzamos y así me entregó todo este pego y por ejemplo aquí miren por ahí podemos ver huevos huevos por acá no sabemos si esos huevos son nuevos qué pego miren la forma en que nos entregó el aquí había apoyos que teníamos apoyos cuando nos fuimos miren todo esto esto se ve que no ni le ha limpiado nada miren bueno ya no sé si se ve que tiene un poquillo que tuvo poquita agua que en algún momento huevo pero no hay nada este es más sucio que el agua no pues ya con ese con eso me doy cuenta que la persona que dejé yo a cargo no yo creo que ni vino yo creo que nunca estuvo aquí es un pollito muerte puedo jurar que es de los que yo dejé esos pollitos de hecho deberían de existir ahorita ya deben de ser juveniles este adolescentes pero miren eso y miren hasta allá hay otro ni se molestó yo creo que no ni venir a alimentar a los pollos y yo creo los vendió vio que se le estaban muriendo los vendió no sé no me ha entregado cuentos de lo que había aquí todo esto estaba lleno de pollos cuando yo me estoy ahí también teníamos pollos aquí hay unas jaulas aquí había unas jaulas aquí había unas jaulas y hay unas jaulas que usan las jaulas vamos por otro lado y aquí también había jaulas ahí en chucluchos están las este las marcas era otro set de esas tres que estaba aquí donde están ay no no vamos a continuar miren venimos llegando y nos encontramos esto o sea todo esto estaba lleno de animales dejamos animales por eso lo dejamos a cargo porque dejamos muchos animales que es esto que es que es esto esto también miren todo eso estaba lleno de animales de botellas no limpio nada este vato bueno ya les enseñé las partes donde se supone que es el área de crianza donde se supone que había apoyos juveniles las otras se les me faltan jaulas chicos me faltan jaulas me faltan pollos mínimo pollitos no debería de ver aquí el patio lleno de pollitos y no hay ni un pollito aguanté mientras cambia la tabla pollitos habíamos dejado con unos 97 apoyitos una semana te creo que la mujer se te murió la mitad nos te quedan unos 30 40 apoyos no hay ni un pinche pollito chiquito nada juvenil que me hayan dicho o sea nada no hay ningún pollo está todo vacío que pedo no hay ni un pollito aquí afuera mínimo los pollitos debían de haber estado en el que esta persona llegó los vendió no sé quién haya venido yo no tengo ahorita el número solo tengo whatsapp del credero no tengo el número lamentablemente lo perdí no sé quién haya venido no sé qué pedo no sé qué voy a hacer chicos ya con lo de allá yo pensé que nomás era el esfalco de aquí del área principal y no ya me metí a ver el área de recién nacidos juveniles y me faltan jaulas no sé qué pedo miren esto miren nomás esto la segunda que es una nueva área que dejé cuando yo yo me fui nomás conviene este los logotipos ya están todos quebrados ya son desmadres pero chicos no hay un pinche pollo ahí no hay nada no hay nada de este lado y aquí tenemos otros dos de estas seis cuadras nada más tres tienen pollos se le estuvo pagando semana con semana se le estuvo mandando para el alimento no hizo nada es un pinche ni siquiera limpio bueno no mames ya no limpio para nada este pedo voy a trabajar no sé qué es que nos lleva marcas que asco aquí piensa en este dado que vamos acá según es una persona responsable que sabe de animales no Mira esto Ay Dios mío Que asqueroso está este lugar A ver chicos Que procede, que hacemos Que hacemos chicos No, ya ni tienes más Esas pinches botellas de agua De los pinches pollos, está verde O sea les estuvo dando agua de esa verde No mames Estoy enojado chicos, estoy enojado Definitivamente estoy enojado Este De reproductores O sea teníamos todo lleno chicos Y bueno Lo dejamos para el siguiente video chicos Voy a empezar ahorita Voy a ir a ver este güey a su casa Porque me entregue cuentas Porque este pedo no sé qué pedo No sé en qué va a pasar En qué va a terminar